Pues estamos con Jeremy, Jeremy ha sido ingresar al verde, meter dos tantos, ganar el partido, yo creo que no puedes estar más feliz. Correcto, la verdad que bueno, feliz un poco, ya no contando los dos goles, sino el proceso de llegar hasta aquí, ¿no? No venía, como comenté la otra vez, venía de una etapa un poco complicada para mí, pero nunca he bajado la cabeza, al revés, he trabajado mucho físicamente y mentalmente y todo esto es resultado de ello y muy feliz por los dos goles y sobre todo por la victoria y ayudar al equipo. Hablas de que has conseguido levantar cabeza al Getafe, que parecía que hoy se complicaba un poco el partido, Gaby ha movido el banquillo, ha salido al terreno de juego, ha vuelto a vencer el filial, ya son cuatro victorias consecutivas, cinco sin perder, yo creo que el mejor momento para afrontar lo que se viene, una última jornada donde habrá que intentar sumar para estar lo más arriba posible y luego los play-offs. Correcto, bueno, un poco también el vídeo este que se hizo viral del míster, Gaby siempre lo ha dicho, todo lo que hagamos es de todos los jugadores que permanecemos a plantilla y bueno, pues hoy me ha tocado a mí, hace dos semanas le he tocado a Carponel de banquillo y esto demuestra que estamos todos preparados y que, como tú dices, vamos a ir al play-off. Bueno, todavía no se sabe, no nos adelantemos, a lo mejor nos toca ir directos y bueno, pues con toda la mentalidad de que vamos a encender y que confiamos en nosotros y en el trabajo que realizamos día a día. Tú lo has dicho, los 22 futbolistas que están en la convocatoria son importantes, los que vienen de juvenil también, así que yo creo que es lo mejor que tiene este equipo, que son una familia y que van a pelear hasta el final. ¿Sensaciones para lo que se viene? Y así, Jeremy. Correcto, como tú dices, pues todos los jugadores, incluso los que vienen de juvenil, hace dos semanas debutan dos jugadores con primer equipo, creo que ese es el resultado del trabajo que hacemos aquí, de que se hace de juvenil y bueno, pues mi sensación es que el equipo está en el mejor momento posible, como dije antes, física y mentalmente, porque todos vamos a una y sabemos que todos somos importantes y bueno, confío en este equipo y creo que vamos a alcanzar el objetivo. Pues muchísima suerte, Jeremy, que para lo que se viene puedes marcharte ya si quieres al vestuario y estamos al final del partido y nosotros muy contentos porque el playoff está terminado, porque el playoff está cerrado.